Solo lo han logrado jugadores Real Madrid y Bayern Múnich, Varane se suma a una lista de solo 11 hombres En la cita de Brasil 2014, el alemán Samy Kedira había sido el último en conseguir ser en una misma temporada campeón de la máxima competición de la Copa Europea o Champions League y campeón del mundo Logró que en el 2018 se repitiera con Rafael Varane luego de que su Francia venciera 4-2 a Croacia en la final pero a lo largo de la historia solo 11 futbolistas han podido firmar semejante hazaña ganar la Liga de Campeones y el Mundial de Selecciones el mismo año Tras consagarse tricampeón de Europa, Colón Belengues, el zaguero galo fue una pieza importante para su selección, levantó el título de Copa del Mundo en Rusia En este sentido, quienes son los 11 jugadores que han logrado coronarse en el máximo torneo europeo a nivel de clubes y en la Copa del Mundo en la misma temporada Como se observa en esta tabla, solo lo han logrado 11 jugadores del Real Madrid y del Bayern Múnich Estos 11 son jugadores en el Bayern Múnich que ganó la Copa Europea en el 1974 y consagraron con la Máster en el Mundial que los propios teutones organizaron en aquel entonces Tenemos a Kempla en Alemania Federal con el Bayern Múnich a Holbein con Alemania Federal con el Bayern Múnich J. Müller en el 1974 con el Bayern Múnich Beckenbauer, Schatzker, Bader, Meier, Blachkens Después esos jugadores alemanes en el 1974 jugaban para el Bayern Múnich Christopher Carambeu de Francia que jugaba en ese momento en el Real Madrid salió campeón en Francia en 1998 Roberto Carlos, campeón del mundo en Corea-Japón 2002 jugaba en el Real Madrid, campeón con Brasil Semi Kedirá en Brasil 2014 jugaba en el Real Madrid ganó con la selección Alemania y Rafael Varane el último en Rusia 2018 jugaba en el Real Madrid y en Francia respectivamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!